Esto es lo que más sueñan mis seguidores. 1. Soñar comiendo. La comida forma parte de nuestra vida, es por eso que soñar con comida no debería resultar nada extraño. Usamos la comida para reuniones familiares, reencuentros con amigos o reuniones de trabajo. Pero, ¿qué significa soñar con comida? ¿Qué quieren decirnos nuestros sueños cuando soñamos con un plato de comida? Son muy variados los significados de soñar con comida, desde lo más positivo a lo negativo. Es por esto que es importante analizar el sueño, para saber qué quiere decirnos. Las interpretaciones pueden ser muy variadas cuando hablamos de soñar con comida. De forma general, el significado de soñar con comida simboliza tu situación emocional. Si el alimento que ves en tus sueños es dulce, se interpretará que te encuentras en un momento emocional muy bueno. En cambio, si la comida huele mal, o está en mal, esto significará que tienes algún problema sin resolver que te causa un malestar general. 2. Soñar con cuarto oscuro. La oscuridad en los sueños refleja miedo, incertidumbre o inseguridad. Uno de los sueños más inquietantes es donde aparece la oscuridad. La oscuridad en los sueños simboliza miedo a lo desconocido, soledad, inseguridad, amenaza e incluso maldad. 3. Soñar con el mar. El agua del mar en los sueños simboliza nuestro estado de ánimo y emociones que nos despierta a una determinada situación. Por ello, en función del estado del mar y de cómo nosotros interactuamos con él en el sueño, es imprescindible para conocer su interpretación. Asimismo, las personas que se encuentran en constante contacto con el mar, tienen más probabilidades de soñar con él, sin que esto signifique nada en especial, pues forman parte de su día a día. 4. Soñar con olas en el mar. Si en el sueño aparecen grandes olas o el mar muy revuelto, es probable que nos encontremos inquietos e intranquilos con algún aspecto concreto de nuestra vida o todo. Quizás hemos escogido un camino que no nos acaba de gustar y nos genera malestar y nerviosismo. Si las olas son tan grandes como para formar un maremoto o tsunami, quiere decir que algo o alguien nos produce un estado de estrés o presión enorme. Soñar con el mar calmado. Si por el contrario, en nuestro sueño el mar está completamente calmado, quiere decir que nos gusta la vida que tenemos. En este caso, soñar con el mar significa que nos encontramos en un estado de paz, armonía y tranquilidad con nosotros mismos. Es posible que en este tipo de sueños, tanto en este como en el anterior, aparezcamos mirando el mar o no salgamos. 4. Soñar con un bebé. Generalmente, soñar con bebés puede traer consigo cambios e independientemente de los diversos sentidos que pueda tener, es posible que represente planes, nuevos comienzos, inocencia e incluso la necesidad de calor humano. Los bebés son el símbolo más claro de pureza y vulnerabilidad. ¿Qué significa soñar con un bebé recién nacido? Soñar con un recién nacido o que estás dando a luz. Este sueño puede relacionarse directamente con el deseo de ser mamá, pero también puede significar que un proyecto o meta por el que trabajaste mucho necesita más atención. ¿Qué significa soñar con un bebé de un desconocido? Soñar con un bebé, que es totalmente desconocido en tu sueño, tiene que ver con tus sentimientos y diálogos internos. Quizás durante los últimos días estás cuestionando mucho tus decisiones y pensamientos, lo cual solo te genera malestar y pesar. Por eso debes enfocarte en identificar aquello que no deseas en tu vida. 5. Soñar que estás enferma. Soñarse enferma nos advierte que hemos tomado malas decisiones y que estamos arrepentidos de que las cosas hayan tomado este indeseado rumbo. También puede vincularse con el agotamiento físico y mental que sufrimos actualmente tras haber emprendido muchos proyectos juntos. También existe la posibilidad de que te encuentres dentro del hospital, pero acompañada. En este caso, si te encuentras rodeada de varias personas enfermas, el mensaje es claro. Esto quiere decir que hay personas externas que te están causando un gran estrés. Aquí pueden entrar personas cercanas y algo lejanas también. Lo que realmente sucede es que le estás dando demasiada importancia a lo que esas personas piensan o dicen de ti. Es momento de que hagas oídos sordos a todos esos comentarios y reduzcas el estrés de tu vida. 6. Soñar con zapatos. Empezaremos analizando el significado de soñar con zapatos nuevos. Este sueño quiere decir que estás pensando en grandes proyectos. Te has enfocado en culminar una meta o en hacer una gran inversión económica que dará muy buenos resultados. Por eso, soñar con zapatos nuevos simboliza buenos pasos hacia un objetivo garantizado. Soñar con zapatos sucios. Quizás indique que viejas situaciones se presenten para ti en la actualidad. Podría tratarse de una alarma que te dé la mente. ¿Para qué cierres antiguas relaciones que te dejaron muchas heridas y de las que ya es hora de desprenderse? 7. Soñar con los hijos. Soñar con tus hijos, verte rodeada de niños con una sensación de bienestar, puede significar tu deseo de volver a la infancia y de alejarte de las preocupaciones. Tal vez estás en un momento en el que tienes demasiadas responsabilidades y no te ves capaz de asumirlas todas. ¿Qué significa soñar con un hijo de otra persona? En el caso de que la mujer o el hombre que desea tener un hijo sueña con tener un bebé, significa que se está preparando o ya se ha preparado para fortalecer la relación con su pareja y construir una familia con cimientos muchos más duraderos, el de los hijos. 8. Soñar con peces. De forma general, el significado de soñar con peces se relaciona con la abundancia y las grandes oportunidades en todos los sentidos, aunque especialmente en las financieras. Igualmente, aquellos que sueñan con peces también pueden interpretar sus sueños con las ansias por la libertad o el inconformismo. ¿Qué significa soñar con pescados vivos? Si los peces están vivos y nadando libremente en el agua, lo que quiere decir este sueño es que te sientes en libertad. Además de indicarte que estás en un buen momento para cumplir tus sueños y todo lo que te propongas. Por eso, manos a la obra. ¿Qué significa soñar con peces pequeños? Soñar con peces pequeños es un buen augurio, ya que vivirás momentos inolvidables. Eso sí, tendrás que aprovechar esos instantes porque no durarán demasiado tiempo. Por otra parte, tener un sueño con peces pequeños significa que te sientes capaz de afrontar cualquier reto, por muy grande que sea. Te sientes fuerte para superar cualquier obstáculo que se presente en tu vida. Comparte este video para que esta valiosa información llegue a muchas más personas. Muchas gracias por dejarme un me gusta y por suscribirte al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que veas siempre todos los nuevos videos. Muchas gracias por su apoyo. Hasta luego mis queridos amigos y amigas.